Con ritmo y sabor Gutiérrez Guaranja Mueve la cintura, mueve la cadera Que rica cumbia Mueve los sombritos Así mi amor, así, así En el saxofón El maestro Roger Gutiérrez Para la señora Manny Balbuena Salcedo En el rico Santiago Ica Eso, eso Ay, 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 ay Como se goza Alberto Gutiérrez Mi esposa, mi Tahuamaní Nos sentimos orgullosos de nuestra tierra Somos de Santiago de Chocoros Guaitara, Guancabelica Y nuestra música se escucha En todo el Perú y el mundo Rony Beneses Mi esposa, Jenny Gutiérrez Y su mamita, Mercedes Torres Así se baila Y como suena La trompeta De Jans Carlos Gutiérrez Así Eso, eso, eso Música 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 Gracias por ver el video.